Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Aguardo. Estas son las noticias del día viernes 18 de mayo de 2018. Poco para el análisis en los pares principales de monedas, tal vez la única excepción es el dólar yen que cotiza por encima del 111. En estos momentos esto marca una suerte de optimismo de los mercados que se vuelcan al dólar y que desechan al yen, típico instrumento de refugio ante crisis, y con dos activos importantes. El más importante de todos, el que está creciendo en forma muy, muy marcada, es el petróleo. Ayer tocó, superó los 80 dólares el Brent, superó momentáneamente los 72 dólares el WTI, y esto significa que puede haber un movimiento favorable a las monedas vinculadas al mismo, dos de las cuales son el peso mexicano que intenta alejarse de la zona de 20 unidades y el dólar canadiense que, sin embargo, no se vio tan afectado, o por lo menos tan beneficiado con el alza del petróleo. Cabe acotar que los inventarios de petróleo en Estados Unidos ofrecieron cifras peores de lo esperado. Esto aceleró el alza del llamado hornero en las últimas horas. Y también los bonos del Tesoro Americano, que siguen superando el máximo de muchos años, ya por encima de 3.15 los bonos de 10 años, por encima de 2.55 los de corto plazo, y eso está respaldando, soportando el alza del dólar que se ve y que es muy evidente en prácticamente todos los frentes, el euro por debajo de 1.18, la libra por debajo de 1.35, y la onza de oro que se acerca a el objetivo de una figura, que técnicamente hablando es una figura de continuación de tendencia bajista, la bandera invertida de continuación de tendencia, que tiene su objetivo en la zona de 1.270 dólares para los próximos días. ¿Qué nos espera para hoy? Poco en la agenda de noticias, pero con la expectativa, como siempre, de la apertura del Wall Street y el comportamiento de los bonos, y ahora del petróleo, petróleo que naturalmente crece entre las tensiones geopolíticas en Irán y que, bueno, puede seguir acelerando, ya lo han dicho algunos directivos de petrolerías importantes que lo ven en 100 dólares para los próximos tiempos, y esto lógicamente genera una inquietud en todos los mercados, salir en cuenta de que es una de las variables que mueve la economía en todos los pocos activos que tiene influencia directa sobre la economía global. Una sesión americana, entonces, con movimientos medidos desde los pares principales de divisas, tal vez sigamos con esta tendencia lateral que muestran el euro y la libra, tal vez en dólar australiano, dólar canadiense, por supuesto con suma y benes, con máximos y mínimos no de todo relevantes, y que probablemente continúe, decía, este viernes en la sesión americana, a la espera de novedades, a la espera de disparadores que generen, en nuestra opinión, un movimiento favorable al dólar para la semana próxima. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen fin de semana, nos vemos el próximo lunes.